Estamos al aire país y bueno, queremos conversar en instante nada más con Rayo con respecto al terrible choque que sufrió el último fin de semana. Tenemos imágenes exclusivas y también contamos con declaraciones también en exclusiva de nuestro compañero Rayo Vizcarra. Ahí estamos viendo en pantalla el terrible choque que sufrió la parte lateral del auto, la parte del copiloto. Rayo Vizcarra iba en ese momento manejando y se dirigía a una de sus actividades habituales, uno de sus bienes. Su automóvil fue duramente impactado y ahora obviamente está viendo las consecuencias, Romina. Más adelante estaremos hablando con Rayo, todas las declaraciones, ver qué sucedió realmente, ver si la persona que es la culpable se va a hacer cargo de todos los gastos. Vamos a ver si Rayo realmente no tiene ni una lesión. Vamos a ver, Rayo nos va a estar contando absolutamente todo. Esto fue el día viernes en la noche, él saliendo de su local. Fue impactado, ahí estamos viendo las imágenes. El carro quedó de verdad muy destruido y vamos a ver la otra parte. Todo esto más adelante, Rayo nos va a decir la verdad. Así es, Romina, pero ahora vamos con algo. Buenas noticias, le tenemos buenas noticias a todos ustedes con respecto a la vida, a la vida artística de Yasu. Yasu lanza la casa por la ventana y vamos a estar conversando con Rayo. Y soneras, el día de hoy lanzan su canción, quiero volverme loca con tus besos. Vamos a ver la nota que les he preparado.